La noche se pierde en el día La arena se funde en el mar Y yo no encuentro todavía A qué fantasía me quiero entregar Te sabes todas las maneras De verme y hacerme dudar Y pensar que vale la pena Algo que por cobarde no sé si probar Quiero decir que no Y digo que sí Quiero decir que no Y digo que sí Quiero decir que no Y digo que sí Quiero decir que no Quisiera aprender a mentirme O al menos saber actuar Quisiera quedarme dormida Y que cuando despierto ya nada esté mal Soy como un planeta que gira Gravito y no sé a dónde voy Y veo una luz que me atrae Me acerco y me queda Y me alejo Todo está oscuro Quiero decir que no Y digo que sí Quiero decir que no Y digo que sí Quiero decir que no Y digo que sí Quiero decir que no No, 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 no Quiero decirte no Pude decirte no Todo me lo pidió Pude decirte no Quiero decirte no Y digo que sí Quiero decirte no Y digo que sí Voy a decir que no La próxima vez La próxima vez La próxima vez La próxima vez La próxima vez